donald cardoso baron spiritual master father of the divine rainbow child nelly belen hola mis seres divinos de luz extensión del universo de la fuente positiva del amor el sol central del dao de lo que usted le quiere llamar mi ser divino de luz miren el sol bello al lado haga su sangue y sin haga su meditación haga su grounding saque ser los zapatos empieza esa conexión con la madre tierra pachamama gaya y empieza este camino espiritual y beneficio del mensaje que le voy a dar mi ser divino de luz que es un mensaje con mucha información muy profundo y como dije cada vez va a empezar a los mensajes van a ser más más profundos de acuerdo a lo que el download que tenga yo en este momento presente lo cual es este momento presente que está pasando y es el es el mensaje que le estoy dando es un vídeo un poquito diferente pero es lo que siento hacer ahora en este momento presente pasa que el mensaje de hoy es un poquito para los que ya están en este camino espiritual saben que yo doy siempre esta introducción en 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 mi plataforma en este canal con con esta introducción hacia el camino espiritual para los que son nuevos para los que son nuevos en el canal para que sepan que este es un canal de ayudarle a recordar su verdadera divinidad que somos seres divinos de luz a teniendo una experiencia temporal humana en esta encarnación en esta particular encarnación o reencarnación que usted esté teniendo y y los que son nuevos por alguna razón por el por ende no tienen que recordarse venir porque yo si bien el canal dice maestro espiritual es porque yo ya he llegado a esta a esta a esta noción y y o sea ya recordé que somos seres divinos de luz teniendo una experiencia humana y y hay ciento cuarenta cuatro mil maestros espirituales trabajadores de luz dando este tipo de mensajes y este tipo de 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 videos en en varias plataformas para ayudarle a recordar y y y y y y que usted venga con nosotros y empieza a subir su vibración y su frecuencia en esta época de acuarios en esta época de 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 acuarios que es del saber y no del creer más ya mi ser divino de luz es 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 recordar en en esta transición hacia la hacia la quinta dimensión con la madre tierra la pachamama gaia así de simple vea todos mis videos mi ser divino de luz tengo bastantes videos de entre entre meditación entre entre música para dormir música para 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 ir a la naturaleza no se olvide la naturaleza empezar esa meditación en poner su mente sin sonido en en blanco y conectarse con todo lo que está alrededor porque todos somos uno y uno somos todos no hay ninguna diferencia de de nada mi ser divino de luz nosotros somos seres multidimensionales que estamos viviendo en varios planos a todo tiempo la conciencia de jesucristo ya vive en nosotros nosotros somos eso esa toda información que nos vinieron a dar hace dos mil años atrás jesucristo dos mil seiscientos años atrás buda y los nuevos maestros espirituales de esta nuestra época este nuevo milenio es verdad yo soy uno de ellos mi ser divino de luz dando estos mensajes para ayudarles a recordar pero la última palabra últimamente la tiene usted esa frecuencia vibra de acuerdo a la frecuencia que se está vibrando en su tiempo presente si usted está vibrando a esta frecuencia a ese tiempo presente de usted va a empezar a resonar y a vibrar con esta información y va a empezar este camino espiritual todo depende de usted mi ser divino de luz el 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 mensaje de hoy es el ese tuve ya el download como siempre eso eso paso a cada maestro espiritual o a cada trabajador de luz o de cualquier rama que sea de desde los índigos hasta los cristales o los poderosos reinbos los reinbos no necesitan dar mensajes ellos ya son ya están vibrando por ende toda esa 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 frecuencia esa coherencia y esa noción es está conectada con todos nosotros entonces los que interpretan esa frecuencia esa vibración son los que son los que son capaces de dar estos mensajes en mi caso personal la frecuencia de nele la la vibración de esa nele hermosa divina arco iris esa frecuencia esa ese amor es yo lo siento y está conectada conmigo está conectada con muchas personas como como di un vídeo antes ella cuando cuando están su durmiendo su astro tren ya puede conectarse con varias personas que están vibrando a frecuencias altas y ella puede ayudarles uno de esos casos de mis vídeos de eso de una señora que viven en los álamos en la parte de nuevo méxico no es nuevo méxico en nuevo méxico que se le presentó sus sueños para salvar al al perrito entonces ella me llamó vea mis vídeos de eso y ella me llamó y me llamó y me dijo sabes que tu hija se presentó en sus sueños y salvo a mi a mi a mi perrito mediante el sueño entonces ese es otro vídeo a mi servidor sólo le doy un poquito de ejemplos de cómo trabaja el camino espiritual y como todos estamos conectados con una coherencia y una una noción colectiva con el universo el universo está conectado con nosotros y así es bueno el mensaje de hoy es acerca de de viva su momento presente y y su mejor y su mejor y su mejor versión de usted porque al vivir usted su momento presente y su mejor versión está está presente y está en 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 frecuencia y en vibración con 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 lo que es entonces me explico si usted está en esta en esta frecuencia en esta vibración de su tiempo presente no está en desalineamiento con 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 nada no está en 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 desalineamiento con nada mi servidor está totalmente presente en el momento presente está totalmente presente en el momento presente entonces quiere decir que no está en desalineamiento con nada está en perfectamente alineado con lo que tiene que pasar porque el momento presente es pasado presente futuro simultáneamente al mismo al mismo tiempo it's one todo se dictamina mediante el tiempo presente su pasado va a ser creado por el tiempo presente el futuro por el tiempo presente pero tiene que ser el tiempo presente el que dictamina todo como hace un rato dije el 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 tiempo presente hace dos minutos ese fue el tiempo presente que ya dictaminó mi pasado en ese tiempo presente que ahora es el momento presente pero le va a beneficiar en su tiempo presente a usted que lo va a ver de aquí a a 10 años o aquí a 100 años va a ser su momento presente pero mi presente mi momento presente es este lado pero mi pasado de este momento presente está conectado con su momento presente que es en el futuro cuando se está viendo este video porque si usted se fija la fecha de 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 este video es octubre octubre 21 del 2021 y cuando usted vea este video puede ser diciembre diciembre 21 del del 2021 un mes de ahora pero como puede ser que mi presente mi momento presente que fue grabado ahora ahorita es mi momento presente pero su momento presente va a ser cuando usted va a hacer este video usted dirá es por grabación si es por grabación pero tiene que pasar cuando tiene que pasar la información y la y la y la frecuencia de la vibración está está grabada en este video entonces esta frecuencia y esta vibración se va 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 a llegar a vibrar y a resonar con su vibración y con su tiempo presente cuando usted esté en esta frecuencia en esa vibración que va a pasar en su tiempo presente ¿me entendió? ahorita mi vibración y mi frecuencia es dar este video en el momento presente pero cuando usted llegue a ver este video va a ser porque usted está esta frecuencia porque usted está esta misma vibración que estoy teniendo yo en su tiempo en su tiempo presente en su tiempo presente mi ser divino de luz entonces su tiempo presente va a estar dictaminado a su tiempo presente cuando usted vea este video en esta vibración entonces ahora ahora que yo le estoy dando a este video es ese es el tiempo presente déjeme ajustar entonces este es su tiempo presente este es su tiempo presente que usted está viviendo ahora es cuando está en esta vibración y en esta frecuencia viva su momento presente en el momento que usted está viendo a plenitud vívalo a plenitud y esté consciente y presente de toda esta información que está en este video porque si usted está viendo este video y está pensando en que va a cocinar en el futuro o está pensando en que va que va a comer mañana o o está pensando en que va a ser dos horas dos horas después de de ver este video o está pensando en que o le van a llamar o está pensando en que en que que va a pasar de aquí la próxima navidad o que va a pasar que va a pasar cinco años de este momento en el futuro donde estaré si usted está haciendo todas esas cosas o si usted está pensando oh hace dos años atrás tres años atrás persona X tal persona me 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 trató mal me hizo esto ahora cuál es mi revancha qué voy a hacer y está pensando en el futuro especialmente si es un futuro malo o es un futuro que perdón si es un pasado que es malo pasado o futuro cualquiera de los dos o un pasado que es malo que le acuerda una mala vivencia y dice cómo me voy a cómo me voy a vengar de esto que me hicieron o esta persona que me hizo esto cuál ahora cómo me las cobro está en totalmente desalineamiento con la verdadera persona y ser divino de luz que es usted que es un ser divino de luz que cuando ya despierta espiritualmente cuando ya se da cuenta que no hay necesidad de vivir en el pasado especialmente un pasado que es malo erróneo y que le ayuda que le ayuda a pensar es cómo se las va a cobrar cómo cómo me la van a a pagar entonces está viviendo de esa persona que está totalmente dormida que es vengativa que es que vive en el pasado que no deja ir que está con esa ese veneno por dentro que le está consumiendo está en totalmente desalineamiento y está muy lejos de despertar entonces pero si es una persona que ya dice esta persona me hizo esto te perdono también tomo bastante de la culpa de lo que pasó por mí por algo por mi violación que hubo que haber pasado y tú reaccionaste a eso yo te perdono totalmente aunque usted no tenga la culpa de mi ser divino de luz siempre póngase la culpa a usted porque al momento de usted ponerse la culpa está tomando control y está está siendo coherente y está tomando responsabilidad de sus acciones y al tomar responsabilidad de sus acciones está diciendo yo tuve algo que ver entonces está perdonando a usted mismo al usted perdonarse a sí mismo deja toda esa 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 negatividad negatividad y es libre y dice es como como muchos van a la iglesia y dicen perdóname 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 en realidad se están perdonando ellos mismos están mandando esa ese ese perdón hacia afuera cuando de verdad el que se tiene que perdonar es usted por sus acciones y perdonar a los demás por sus acciones y empieza a vivir libre si usted quiere usarlo en la iglesia como quiera de acuerdo la cosa es perdonar y vivir de ese lugar de perdón y no de pensar de este pasado porque de nada sirve decir te perdono te perdono y me perdono yo mismo si a los 10 minutos de haber dicho eso saliendo de una iglesia o de donde sea o saliendo de una meditación usted vuelve vuelve a acordarse de lo mismo y vuelve a decir como me las va a volver a pagar no entonces al perdonar es dejar ir ser libre y decir dejo dejo todo en el perdón en el universo en mi persona tomo responsabilidad yo me perdono perdono a muchos en mi caso personal yo me utilizo varias veces de esta bandera verde de mi divinidad y no de mi bandera roja que es mi ego y digo todas las personas que me hicieron daño muchas tuvieron la culpa muchas no yo digo yo me perdono te perdono a ti y si tú quieres perdonarte vivir desde ese camino de perdón bienvenido si quieres vivir de ese recuerdo malo y todo y vivir de esta de esa de esa negatividad el que se va a consumir en vida eres tú no yo yo ya vivo libre yo ya desperté yo estoy viviendo libre entonces ese es el video el video y el mensaje de hoy mi ser divino de luz de vivir con esta con este perdón en el momento presente y no vivir desde el pasado que sea un pasado para enseñarle para ser una una mejor persona en este momento presente para dictaminar un mejor futuro entonces mi ser divino de luz yo me despido con la palabra que es luz y amor y con el el dicho de bienvenidos hagan el bien similar a quien y que este video y este mensaje le encuentre cuando esté viviendo hasta frecuencia y me despido con la palabra mágica que es luz y amor y le digo que mis personas son ustedes y ustedes son mi persona los amo donald cardoso que tenga un bello día donde quiera que se esté donde estén en el planeta en este momento presente namasté si fue de tu agrado este video comparte y suscríbete al canal gracias gracias